Va a haber que tener un periodo de afirmación de lo perdido. Lo perdido no es la economía, no es la economía. Lo perdido es la solidaridad, el saber que existe el otro, el respeto por el otro, el respeto por la regla de juego, por las instituciones. Lo perdido es un ambiente de armonía que no tiene nada que ver con que los culpables paguen, con que los jueces fallen, con que en la cuestión de derechos humanos se busque y se consiga la memoria, la verdad y la justicia. Es decir, la memoria está, la verdad se está buscando, en muchos casos se ha hallado, la justicia debe seguir trabajando hasta el final. Ahora, esto no tiene nada que ver con el ambiente que debe tener la Argentina, con el ambiente que le llega al hombre común, al hombre de pueblo. Hay un ambiente, cada vez las palabras están más cargadas de violencia y de división y de segregación. Cada vez se cuidan menos las palabras, cada vez se cumplen menos con aquello de Perón, para un argentino no era mejor que otro argentino. Dicho por Perón, después de 18 años de exilio, la noche siguiente a Ezeiza, el día que llegó, el 21 de junio del 73. Ese fue el día que Perón dijo esas palabras. El peronismo ha aprendido mucho, ha sufrido mucho y no ha venido a dividir, y menos en nombre de horrores que pasaron hace 35 años. Déjeme hacerle unas preguntas finales. Usted veo que está dispuesto a acordar con cualquiera, menos con uno que es el que lo enfrenta, que es con Kirchner. ¿Le teme a ese enfrentamiento con Kirchner? Electoral me refiero. No, si estamos claros, si estamos unidos, de ninguna manera, para nada, para nada, porque no se trata de estar por la cuestión del enfrentamiento nada más, se trata de tener una alternativa clara, y decir a qué cosas se compromete uno en la Argentina. De eso se trata, se trata de devolverle alegría a los argentinos, se trata de bajarle el tono de violencia, se trata de ocuparse de los pobres, no sea una cuestión que justifique, digamos, una actitud ideológica de borrar al otro, y ocuparse más de los pobres, porque hay más pobres que antes. Se trata de demostrarle a la gente que el único transformador no es Kirchner. Kirchner fue transformador en una etapa, como bien lo dijo Danévez hace un rato acá, tuvo el apoyo popular, hubo crecimiento en la Argentina, y un día la capacidad de transformación se transformó decididamente, no digo que no había algunas muestras, pero se transformó decididamente en autoritarismo, y en tratar de llevar hasta el extremo un problema como fue el del campo, y a partir de ahí ya todo cambió, todo fue distinto. Así que a mí me parece que de lo que se trata es de gobernar la Argentina con reglas de juego, respetando al otro, y haciendo peronismo, haciendo un peronismo que sume, que cada vez sea más grande, que cada vez sea más chico como este. Le agradezco mucho, Felipe. Muchas gracias a usted. Una pausa.